Hola qué tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Información de última hora. Apresada en España la dominicana Frangelis María Furcal Rodríguez, quien se encontraba profuga desde abril del 2022 tras matar a un ciudadano chino en su lugar de trabajo. La Policía Nacional informó este jueves que la detención se produjo tras la articulación de una comisión rogatoria internacional con las autoridades dominicanas a España y una notificación roja de la OVN Interpol Santo Domingo. La coordinación legal internacional de esta diligencia estuvo a cargo de la Procuraduría General de la República Dominicana y la Fiscalía Provincial de Madrid, España, dijo el vocero de la policía, coronel Diego Pesqueira. De acuerdo con Pesqueira, para tratar de evadir la justicia, la dama consiguió documentos falsos y viajó primero a Medellín, Colombia, antes de llegar a España. La institución del orden aseguró que ya se iniciaron los trámites con la Procuraduría General de la República y la Fiscalía Provincial de Madrid para la repatriación de Furcal Rodríguez. Frangelis estaba siendo buscada por las autoridades dominicanas mediante la orden de arresto número 10-2022, por haberle ocasionado la muerte con un arma blanca a Chen Zongxin. La muerte del extranjero, quien era el jefe de Frangelis, se registró en la ferretería ZC, del ensanche Luperón, Distrito Nacional, en medio de una trifulca entre ambos. Un vídeo que se hizo viral captó el momento en que la mujer atacó con un arma blanca a su jefe, luego de que éste la agrediera. Tras el suceso, los trabajadores dominicanos de la ferretería ZC fueron amenazados con ser despedidos si hablaban sobre la muerte del chino de 34 años. Sin embargo, expresaron que eran sometidos a constantes maltratos por parte de sus superiores, aquí un vídeo o archivo de lo sucedido.